Es tener ese vínculo contigo Perdóname, no te escuché bien Esta última parte Recordemos que fue Carlos Zavalle El que nos hizo el contacto Que también presentó un libro acá Así que le estamos mandando saludos a Carlos Sí, casualmente escuché el reportaje Que le hiciste cuando hizo su libro Su segundo libro Para más datos Ah, mirá, el primero fue Taxi Pero acá estamos para hablar de tu libro Que es una obra Junto con otro amigo tuyo Podríamos decir, ¿no? Sí, sí, en realidad es una coautoría total Porque la escribimos Son diferentes cuentos Pero cada uno tomaba una parte del cuento La seguía y se la pasaba al otro Es Alberto Torres El coautor del libro Y con Alberto somos compañeros Desde el primer año de la secundaria Compañeros y amigos Así que hace una ponchada del año Que andamos juntos Mirá vos, ¿y cómo se encontraron? ¿Tuvo algo que ver la pandemia En este reencuentro? Si es que estaban separados O bueno, con tanto... No, 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 para nada No, con él mantenemos una relación Ya se dijo Desde los 13 años Ya pasamos los 70 a los dos Así que viene de muchos De muchos años Los dos nos formamos En el mismo colegio industrial Y pasó que tuvimos realmente Además de toda la formación técnica Hubo una formación Con profesores de castellano Y de literatura Que realmente nos abrieron la cabeza Y nos inclinaron un poco Ese gusto por la lectura Y después por la escritoria, ¿no? Mirá vos, entonces vos Matrícula técnica Trabajado técnico Es así Es así Yo me recibí de técnico de electrónica O electrotécnico En la escuela número 28 La más famosa Conocida como El Colegio Cuba De Ida Verano Y trabajé toda la vida De técnico en telecomunicaciones O sea que Básicamente la formación técnica Me permitió Desarrollarme laboralmente Lo que pasa que Paralelamente con eso Bueno Vivimos una época De muchos De mucha difusión De mucha divulgación Y la lectura Y ver películas Y ponerse a escribir un poco Como ejercicio Casi te diría Lúdico ¿No? Lo llevó finalmente A escribir este libro Claro Es como Que tenía ahí Una cuenta pendiente ¿No? Sí Sí Realmente Venimos Imagínate que En mi casa Siempre hubo libros Creo que Es una constante De toda la gente De nuestra generación A mí me apasionaba mucho Leer los libros De Julio Verne Ya desde chico Y después Todos los autores De ficción Y de realismo Mágico ¿No? Que si yo Lola Lodecraf Alan Poe R. Brown Y Asimov Realmente Nos abrieron La cabeza Y nos ampliaron Este universo Maravilloso Que nos rodea ¿No? Y por ahí va Este libro A un túnel Y siete cuentos Por ese lado ¿Va por el lado De la ficción? Exactamente Va por ese lado Sí Con Alberto Tenemos un gusto Muy particular Por este tipo De cosas Por las cuestiones Del tiempo Por las cuestiones De los mitos De las leyendas Toda esta cosa Que tiene un poco De magia También Y bueno Lo que empezó Ya te digo Como una idea Individual Francamente No te puedo decir ¿Cuándo? Pero esto arranca Ya por Mil novecientos Ochenta y pico Y dijimos Bueno ¿Por qué no Hacemos los cuentos Juntos? Y lo que hicimos Fue ir desarrollando Una idea Y cada paso Que uno daba Se lo iba pasando Al otro Y así se generaron Los siete cuentos Que forman El libro Y que a esta altura Ya sinceramente Tenía que no sé Qué parte Escribió quién Honestamente Claro Sí, sí, sí Se fundieron Digamos ustedes Cada cuento Son co-actor Ahí está Sí, sí Es difícil Reconocer La pluma De alguno De nosotros En alguna parte Del libro ¿No? Es un género Muy interesante Bueno Es un género Particular Digamos Nace Ya te digo Con todos los Escritores Que te nombré Y inclusive Escritores Que han hecho De esto Una profesión Como lobo de Kraft Interesantísimo Lo mismo que No solamente Literatura También hay mucho Cine Y muy buen Cine de ficción No solamente De ficción técnica ¿No? Sino De ficción Mitológica Y la verdad Y la verdad Y la verdad que sí Disfruto Y disfrutamos Todo ese tipo De novelas Y cuentos ¿No? ¿Pero hubo un quiebre Con el señor De los anillos O me parece A mí nada más? No Honestamente Te diría Que la fuente Que tal vez Más nos incluyó Por lo menos A mí Son los cuentos De Howard Lovecraft ¿No? Toda su relación De mitos Y de leyendas Hiperbóricas Y historias De planetas Y de universos Paralelos Y atemporales ¿No? Creo que el señor De los anillos Es un poco más Moderno Eso Y casi te diría A pesar de lo De lo fantasioso Hasta un poco más Terrenal Que lo de Lovecraft ¿No? Sí Y volviendo A tu libro ¿Cómo se puede leer? Digamos ¿Cuántos cuentos? Cada uno De los cuentos Diferentes Contame un poquito La estructura De lo que es el libro Bueno La estructura De los cuentos Es decir Son siete cuentos Que conforman el libro Y digamos Que del primero Al último Hay una cierta Lógica Que los vincula Desde el Primer cuento Te diría Que es tal vez El más corto Si no me fallan Los números Y que tiene que ver Con una cuestión De un suceso Atemporal Que se produce En un viaje En un susto De allí Se empiezan A desarrollar Los otros cuentos Hasta terminar En un cuento Que tiene que ver Alrededor de Un mito Y una magia Relacionada Con una ventana Muy particular Que es la que De alguna manera Que guía Todo el cuento No hay un orden No es necesario Verlos en orden De hecho Al principio Del libro Hay lo que llamamos Una hoja de ruta En donde Con apenas Un par de renglones Se define un poquitito Cada cuento Para que El interés Del que quiere leer Vaya por ahí No es un libro Que te obliga a empezar Y terminarlo O a seguirlo Con determinado orden Sino que Podés tomar cualquier Cuento al azar Son absolutamente Unitarios Y tal vez La única relación De un periodo Es el género Bien por ahí Es que yo Amante de la ciencia ficción Estén ya Preguntando Donde lo puedo comprar Y toda esa mano Pero a los pibes Es medio Es difícil Entrarle a los jóvenes Por el lado De la ciencia ficción Y quería ver ¿Tenés nietos vos? Sí Mira Tengo nietos De 28 De 20 De 6 Y de 2 años Así que tenemos Para todos gustos ¿Y le mostraste Este libro? ¿Le hiciste leer? Sí Sí Digamos que En realidad Lo que está pasando Creo yo Con los chicos De edad De 15 20 años Para arriba Es que Les cuesta un poco Leer Están más asociados A lo que es Lo que pueden hacer De forma virtual A través de una computadora O a través de un teléfono Pero No son reacios El tema de la De la ficción Simplemente Les cuesta un poco Concentrarse En una lectura En particular Que he intentado También con cuentos De Holmes Que son realmente Maravillosos Los de Conan Doyle Y veo que Sí Hay un interés Poderlo Pero que cuesta Concentrarse En la lectura Eso es lo que yo noto Más que el género Es la lectura Sobre el papel Cosa que a nosotros Nos apasiona todavía Claro Porque ese es corte Generacional Me parece Ahora me parece Que pasa todo Por la pantalla Y bueno Pero por ahí También se puede llegar A ir a un ebook Que hay ahora Algo digital Pero bueno Sí Totalmente Inclusive te digo Más Creo que tiene mucho Que ver con los hábitos Y las costumbres Te cuento algo curioso Que me pasa a mí Cuando tengo que revisar Alguna cosa Me resulta mucho más Sencillo Imprimirla Y revisarla En papel Que revisarla En la computadora Es como que Sí Leer en la pantalla No me permite Concentrarme Como cuando Lo estoy haciendo Con el papel En la mano Sí A veces también La escritura Es mejor Lápiz y papel Que el teclado Y la pantalla Sí Esa Bueno Somos gente grande Ya Pero sí Se te preguntaba Que habían opinado Tu nieto Y bueno Lo describiste Muy bien Porque es En realidad Está expresando Una generación La juventud nueva Y bueno Hay que tenerlos en cuenta También Porque por lo que Vos contaste Lo del libro Es bastante interesante Atrapante Sobre todo Ahora cuando ya Llega el verano También es como Que nos distendemos Un poco más Y queremos dejar Un poco de lado La pantalla Ir al papel Que es relajante Es atractivo Y es estimulante No Y ya que sí Y sabés Lo que noto Que bueno A raíz De esta impresión Del libro Obviamente Uno tiene Contacto con gente A la que les ha dado Los libros Amigos Lectores Gente que realmente Le gusta Y la verdad Que las revoluciones Son diferentes Hay quienes Gustan más De un cuento Que de otro O incluso Hasta encuentran Algún Significado Diferente Al que Afortunadamente Uno pensaría Que podría entenderse De cada uno De los cuentos También va En la imaginación De cada uno Cuando le son Los maravillosos Del papel Entonces quiere decir Que el objetivo Está cumplido Porque de eso se trata Si todos opinábamos Lo mismo Sería un poco Monótono Y esto Como que te abre En la cabeza En la cabeza Me parece Quisiera creer Que si Mira Esto lo hemos hablado Mucho con Carlos Con Carlos Navalle Todo lo que se hace A nivel de Escritores nobles Como en nuestro caso Este es nuestro Primer libro Y ya digamos Hasta llaman Un poco De pudor Hablar Nombrarme Como escritor Que es casi Un ensayo Todo esto Se hace Un poco A pulmón Porque no hay Una maquinaria Que armada Y disponible Como para que Todo aquel Que tenga Una vocación De escribir O de repente Pintar Componer música O cualquier expresión Artística Le resulte fácil Uno lo tiene Que hacer Por su cuenta Y de la forma Que puede Y en ello Si encontré Muchísima Muchísima Colaboración De parte De la editorial Sinceramente Es nuestra Primera experiencia Y una de las cosas Que la facilitó Porque la gente De la editorial Nos ayudó muchísimo Nos aconsejó Nos explicó Nos permitió Hacer correcciones Y cambios Y la verdad Que eso es importantísimo Porque es un tema Que uno no conoce ¿Qué te parece? Mirá eso Mirá algo que bueno Todavía que haya Editorial interesado Y bueno Habrán visto El material Y dijo Esto va a andar Esto va a andar Si no Nos va a sentar poco Pero a qué bienvenido Sea ese apoyo ¿No? No, aparte Ese puente Que necesitas Que te tiendan Entre la idea Que vos tenés En la cabeza Y el producto final Que es un libro ¿No? Uno Escribe un montón De cosas Y piensa Que con entregar Eso ya está todo listo Y no Hay un proceso Interesante Para que se llegue A terminar un libro Pero aparte Vos dijiste Que un poco Es Se hace todo Pero es todo A pulmón En realidad Pero igual Lo que hicieron ustedes Lo que hacen Carlos A Valle Es muy estimulante Para todo aquel Que tiene alguna Cuenta pendiente O gana De hacer algunas cosas Y no se animan Lo de ustedes Que ya está Ahí concretado En papel Es un estímulo Bárbaro Así que ojalá sirva Para que muchos Se animen A pesar de la dificultad De que las hay Se animen A concretar Sus obras Sí Y te elevas Muchas sorpresas Bueno Por ejemplo Gracias a esto Yo tengo la oportunidad De conocerte a vos Y a la difusión Que hace tu radio Sobre el tema cultural Realmente Hay todo un mundo En la sociedad actual Que hace este tipo De cosas Y realmente Uno no tiene contacto Por la falta De difusión Pero existe Mira Yo me llevo Una sorpresa También Cuando le veo Unos libros A la biblioteca Locala Acá la biblioteca Fuenan González Que me mostraron Que tienen En el índice Un apartado Que es especial Para escritores locales O sea que evidentemente No es raro Es algo bastante Común Que la gente Escriba E intente De alguna manera Publicar sus obras Sí Nombraste a la radio Y a reportaje Artista Artistas independientes Tenemos que nombrar También a Maximiliano Curcio Que es el director De la revista Siete Artes Que presenta Este espacio Y mira como es todo Estábamos hablando También de La informática Lo digital Y con Carlos Avalles Y con Maximiliano Curcio No nos conocemos Personalmente Y ahora nos conocemos Con vos Pero como se va Haciendo una cadena A través de Una iniciativa Cualquiera sea Ya sea radio Ya sea escribir Un libro Ya sea dirigir Una revista Como se van Enlazando cadenas Y como que va Creciendo todo esto No y además Cómo se arman Vínculos distintos Entonces Vos fijate que A Carlos Avalles Yo lo conozco A través de la música Nos conocimos A Carlos En el aprendizaje De la música Brasileira Y sin embargo Después terminamos Compartiendo un montón De otras cosas A Maximiliano Yo lo conozco No personalmente Pero sí por la revista Precisamente Por Carlos Avalles Tal vez no hubiese Tenido la oportunidad Ni siquiera De haberlo escuchado Nombrar Por esto de la difusión Que hablábamos recién Y la revista Siete Artes Es magnífica Realmente Así es Y hablando de difusiones ¿Dónde se puede conseguir Tu libro? Dame datos Se puede adquirir Por la tienda Del editorial Cervicop De la placa El editorial Cervicop Tiene una buena cantidad De prestaciones Más Creo que Maximiliano También ha editado Algunas veces Yo en alguna oportunidad Su último Y son de la placa Y tienen Digamos Tienen afeitado Todo el proceso Como para que uno No se quede Con ninguna duda Ante la falta De experiencia Ellos se ocupan Por ejemplo De los tesor En los derechos de autor A todo lo que quiera Costos Y pagos Realmente Han sido muy 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 flexibles Y muy Nos han apoyado mucho Mirá vos Es que Hay que resaltar Esa disposición A ayudar a gente Novata Gente que tenga talento Pero que por ahí No tiene la experiencia Y bueno Si podés Hacernos contacto Y acá le hacemos difusión A esa editorial Porque claro Si Maximiliano Curcio También sé que lo editó Por ese editorial O bueno Una de sus revistas Así que mirá vos Son merecedores De aplausos Por lo menos En internet Directamente Si entras por Editorial Cervicop Ya te lleva a la página De ellos Y dentro de la página Tienes todos Los vínculos Y los links necesarios Como para ir a la piel Incluye Para ver Todo lo que tienen De autores Que uno tampoco conoce Mirá vos Como que interesante Porque ya te repito Esto para gente Que quizás no se anime A editar su libro Por ahí lo tienen guardado ¿No? Porque cuantos Hay que escriben Todos los días En un cuadernito Lo tienen ahí anotado Y esto Y es bueno Que salga Conozcamos ¿No? Aquellos Que han escrito Digamos que a veces Te falta Como se dice En las carreras Ese sprint final ¿No? Uno puede tener A lo mejor Como vos decís Guardado un libro O archivado Todo el escrito En un libro Pero digamos El último tramo De la carrera Que es ordenar Escribir Pulir Depurar Corregir Este exige Un esfuerzo Que a veces Este Uno no lo mide O lo va dejando Para después Y se te va haciendo Cuesta arriba Y hay todo un trabajo ¿No? Lo que pasa Que lo bueno Es que si tomás La decisión De hacer ese trabajo En este caso De este libro Para nosotros Fue un poco más fácil Porque al ser dos Al hacerlo con Alberto Digamos que Es más fácil Intercambiar ideas Corregir O salir de alguna Toladera Pero si superás eso Después Te encontrás Con gente Que está dispuesta A darte una mano Para que eso Se concreste En algo Que puedes Llevar en tu mochila Y leer en el verano Como vos decís Mira Rodolfo Está tan linda La charla No me di cuenta Pero son ya 10 y 59 minutos En este momento Tenemos que ir cerrando Te diría Repetí Las coordenadas Digo yo Y algunas redes sociales Por ahí Si quieren contactar Con vos Bueno Bueno todo lo que sea Para difundir Tu nuevo libro Desde ya te felicito Bueno Viste que yo te dije Que si se trataba De ir charlando No va a tener problema Al contrario Mira no Yo en verdad No manejo Muchas redes sociales Pero Lo que haga falta Del libro Lo pueden ver En la tienda De la editorial Me parece Que es lo mejor Y simplemente En este momento Me resta agradecer A Maximiliano Por supuesto A Carlos Avalle Obviamente Tu atención Y tu disposición Para esto Y lo mismo De amigo autor Alvarco Torres Que es un amigo Maravilloso Por otro lado Te sumo A la familia Que se tiene que acompañar Cuando haces estas cosas Es importantísimo Exacto Muy bien Bueno Alguna presentación Algún brindis Para este fin de año No La verdad que no Es muy Ha sido una Una impresión Muy reducida Esto es algo Casi te diría De familiar Y de amigo a amigo Y de gente conocida Veremos en un futuro Si se da la situación Para hacer algo No lo tenemos previsto Por el momento Si no quedate tranquilo Que te vas a entrenar Enseguida Claro Exactamente Bueno Entonces Rodolfo Te felicito Dos veces Te felicito Porque la verdad Que me impulsó No solamente a mí Creo A hacer cosas A expresarse A compartir Como decimos A abrir camino A abrir un nuevo mundo Que es el que estás haciendo vos Y espero que Aquel que Que le interese El género Que le guste el libro Lo pueda disfrutar Bueno Después Pasamos El nombre De la editorial La página Ahí sería más fácil Entonces así pueden llegar A tu libro Que se llama Un túnel Y siete cuentos Es así Gracias Rodolfo Muchísimas gracias Por esta entrevista A vos Antonio Y a toda la gente Que te está escuchando Que tengan un muy buen día Felicitaciones nuevamente Hasta pronto Hasta pronto